Te compro los segundos que pases a mi lado Te compro los minutos de los pago al contado Te compro cada beso, cada caricia tuya Te compro el corazón y te compro tu amor Pero aún así pretendo comprarte tu monedas Pero es que ya intenté comprarte tu cariño Si tienes ambiciones, pues yo te la realizo Con la condición que te quedes conmigo Y te compro también Tu cuerpo de sirena Te compro no te duenas Te da la flor en mi piel Y te compro la miel En tus hermosos labios Te compro tus ojitos Que no me ignores Te compro el mundo entero Enriqueces conmigo Ven, dame tu existencia Para yo ser vivo Para yo ser vivo Te compro el mundo entero Te compro el mundo entero Te compro el mundo entero Te compro el mundo entero